En Oruro, autoridades se reúnen con representantes de la Organización Mundial de la Salud para reducir la mortalidad materna. Las actividades que vamos a desarrollar, y hemos hecho el informe al señor alcalde, son fundamentalmente de capacitación del personal en temas de salud materna para reducir la todavía alta tasa de muerte materna en Oruro. También mejorar las capacidades para diagnóstico y tratamiento temprano de cáncer de cuello uterino, que es una de las enfermedades que afecta más a las mujeres en el país y en Oruro también. Pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es complementar el esfuerzo que el alcalde viene haciendo en equipamiento, en contratación de personal, con un enfoque de organización y gestión de red integrada, que lo que busca es que haya mayor productividad, mayor eficiencia en el uso de los recursos y finalmente mayor calidad en la atención, porque ayuda mucho el tener personal, equipos, mejorar infraestructura, pero lo que tenemos que hacer también es que se administre y gerencie bien estos servicios. Entonces, ese es el conjunto de actividades de capacitación, de asistencia técnica, que la organización panamericana va a brindar a la ciudad de Oruro en los próximos tres años.